Fue muy contento de estar aquí. En realidad, hace un año, estamos rodando en Almería. Y luego, aquí en las montañas del País Vasco. Y para mí ha sido una maravilla rodar aquí. Hemos hecho una película americana, pero aquí. Quiero contarle una película aquí. ¿Tengo una minuta? Había mucha gente en el barrio. Y había mucho, mucho, mucho espacio. Muchos asistentes para tener espacio. Mucho espacio, muchos asistentes. Y yo había que subir, como yo decía, silencio. Y yo decía, silencio, silencio, silencio. Y después yo decía, motor, motor, motor. Y después yo decía, acción, 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 acción. Y yo decía, acción, acción.